Yo no soy pa' fier de sa' vie, qui veut me tuer. C'est magnifique être sympatique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas... Bueno, vamos a ver. Ayer echaron a la bruja, pero la brujería... ¿A qué bruja? Si hay seis o siete dentro de la casa. No, luego hay arpías. O sea, son cosas distintas. La bruja es la bruja, la que ve el futuro, dice, que lo ve y tal. Luego están las arpías. Que arpías se puede escribir con H, ¿eh? Y no es falta de ortografía. Pues mira, una es... Mónica Hoyos con H y Miriam sin H. Antiguamente era con H. Se lo pueden repartir. La gusta más con H, casi. Es que es como con más intención. Sí, sí, sí. Es como efeméride o efemérides. En el original griego es efemérides, pero se puede decir efeméride. Y valen las dos, ¿eh? ¿Y Mario Conde entrará en Gran Hermano o ya no entra? Mario Conde... Ya no entra, ya no tiene que entrar. Bueno, estaría encantado. Pues sí, seguramente. Pero a ver, ¿qué le falta a Mario Conde? Pues entrar en la casa de Gran Hermano. Perdona, que ya tuvo. Pero está soltero. No, no, pero volvería a estar separado. Claro, puede estar con Aramis. Sí, además acabó mal, ¿eh? Con aquella... Con María Pérez Ujena. Sí, señor. Pero yo creo que fue... Que mira que era mona. Era muy mona, pero yo creo que adoptó a los gemelos de su hermano. Ya sabes la historia aquella. Y él no quería volver a ser padre. Nosotros, de hecho, creíamos que esa gestación subrogada que había... Bueno, tuvimos un chivatazo y creíamos que los niños por gestación subrogada iban a ser de María y de Mario, pero no, era del hermano de María. Y María se dedica a criar a los hijos de su hermano. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó? No, no, que va, el hermano era soltero, quería adoptar o tener niños por su propio pie y Mario no. Y financió la gestación, pero yo recuerdo, los vi una vez en Intereconomía, un día en que Mario Conde me dijo que había muchos cardenales masones, que la masonería decidiría el próximo papa, como efectivamente sucedió. Y le pregunté a don Antonio Cañizares, una vez que nos invitó al Vaticano, ya lo he contado, le digo, vamos a ver, don Antonio, ¿es verdad, como me dijo Mario Conde esta semana pasada en Intereconomía, sacro canal, que hay cardenales masones? Uy, sí, hijo, me dijo, uy, sí, hijo, bastantes, bastantes. Qué mono, no puede mentir. Pero ve si la masonería está condenada por la iglesia. Y entonces estábamos justo, que tenía la oficina, que era nada menos que el departamento de ritos y tal, una cosa formal, y está un piso por encima, justo enfrente de la entrada del Vaticano. Y entonces, claro, pues es una visión que no tiene nadie, porque todo el mundo lo tiene desde el punto de vista del peatón, a pie, las columnas y tal. Claro, subes un piso y es una perspectiva totalmente distinta. Y tienes el obelisco en las narices. Dices, ¿no te has preguntado nunca? Me dice, ¿qué pinta ahí ese obelisco que Bernini no creó? Y efectivamente es un obelisco masónico, con los triángulos por todas partes y tal, del siglo XIX. Sí, hijo, sí, manda mucho. Lo que me dijo es que era mafia la banda. Pero es verdad. Y esa día que yo la conocí, me sorprendió. Que ella, que era mucho más joven que él, bueno... Sí, tendrá ahora ella unos cuarenta y muchos. Y él para los setenta, pues eso. Pero yo no le veo como pareja de Aramis. Perdona, iba tres pasos por detrás de él. Era un estado de abducción alucinante. Eso pasa, ¿eh? Y es que ese hombre tenía un magnetismo. Mirá, con el... No, hay un despotismo. Con el Valstabernet también, que le mandaba, hizo libros y cartas a la cárcel. También unas... Atraía hombres y mujeres. No, pero era fundamentalmente un déspota zumba. Pero a esta le encantaba ese déspota hasta que lo pudo soportar. Hay mujeres que les gustan los hombres así. Hombre, demasiadas. Aramis, no sé. Por eso que yo no les veo como pareja, Mario Conde y Aramis. No les veo como pareja. Pero los del casting de Gran Hermano deben tomar nota. Yo creo que se abre en el círculo a la economía, a otros sectores. Seguro que habría sorpresas y habría gente que se... A la psiquiatría. En la psiquiatría. La abogacía. Buen abogado, pico de oro. ¿Sabes quién podría ganar? Miguel Durán. Miguel Durán, ciego. Listísimo, porque es un tío listísimo, que habla muy bien. Y que te puede vender la mula ciega y la mula que ve. Exactamente igual, estos ciegos que ven. O sea, este tendría un éxito. En Gran Hermano. En Gran Hermano y en lo que lo pongas. En Contechi tiene éxito quien quiera. No, hombre, Contechi... Que ha cortado con Omar, por cierto. Bueno, Omar ha cortado con ella. Después de una larga relación de 78 horas, más o menos. Hay que medirlo así. Es que... ¿Moda de por la iglesia incluida? De que le estaba utilizando. Ah, pero eso de amor. No, bueno, ha dicho que le estaba utilizando. Ella se sintió utilizada. Ella debe ser una intrigante... Ella se sintió utilizada. Una intrigante de las nominaciones, debe ser ella. Ya sabéis que ha dicho la frase esa que se ha sacado en todas partes, de cuando me haga el polígrafo, ella sabe que está ahí por una razón. Está trabajando. Contechi está trabajando. Además, ella tiene un padre manager, ¿no? Que yo me acuerdo cuando se casó por la iglesia con Alberto Isla, que estaba el padre allí como medio de manager. El padre del artista. De Contechi también. De Contechi, sí, claro. Estaba ahí atendiendo a los medios. Uy, eso ya es peligroso. Sí, sí, sí. El padre es consentidor de todo esto, metido en el lajo, en el negocio. Ese matrimonio también duró 78 horas. Bueno, más o menos. Fue una semanita o dos. Esa es una historia chunguísima, porque hay una relación con Diana Kerr. O sea, que el padre de Techi, vamos a dejarlo ahí, efectivamente. Pues yo anoche me estuve estudiando, gran hermano, para venir hoy documentada. Y todavía no sé muy bien quién es el koala. Es muy sencillo. Es el que parece un koala. Ah, claro. Hay uno que tú ves que es como una mutación, una mutación amable, porque hay que decir que es una persona benéfica y tal, pero tú de los ojos te has visto a un koala, ¿no? Sí, sí, sí. Las orejitas. Lo más parecido que hay un koala allí es ese señor. Bueno, yo recuerdo cuando la emérita cogió unos koalas en Nueva Zelanda y sin darse cuenta agarró todos los piojos. Ay, pobrecilla. Es que los koalas se quedan muy bien en los dibujos. Luego son unos animales llenos de bichos. Bueno. Tienen más la leche, me han dicho. Muy malísimos. Ya, están solo en los árboles. Y entonces, claro, le hice por llevar siempre el hijo a cuestas y pagarle la carrera. Entonces, estábamos en un zoo. Los viajes estos largos de los reyes, mientras Campechano dormía la comilona, pues ella, que no paraba nunca, vamos a un zoo de animales domésticos y extraños. Sí, siempre le gustaron. Entonces, los extraños eran animales, o eso fue en Australia. Que era, es que era el mismo viaje a Australia-Nueva Zelanda, que al final ya lo sabes en qué parte estás. En las antípodas. Eran animales que no habían visto nunca la luz y que en la noche del desierto se habían apareado sin ser de la misma especie y habían dado lugar a mutantes. Rata y mangosta, o sea, cosas, y bebías con una luz, esa luz negra, como la de las discotecas. Bueno, era una cosa alucinante. Y de día, digamos, en el zoo de día, estaban los koalas. Y va Sofía y coge un koala para hacerse la foto. Y al rato viene Sabino y dice... Que le picaba todo, ¿no? A la pobre. Pero pasaron a ser reales piojos. Que eran tan, podían haberlo despiojoado antes, tienen pulgas, tienen de todo. Y además australianas o de por ahí, que vete tú a saberlo. Que sea el tamaño folio, vamos. Pues no lo sé. Hombre, pero... O más pequeño y no te lo puedes despiojar. También. Es decir, vete tú a saberlo. Son unos animales acostumbrados a Isabel II, ¿no? A Isabel II de Inglaterra, que es su reina, ¿no? Isabel, Lilibet. Vamos a la reina koala. Claro, y ella no coge koalas. Entonces esos animales no están preparados. Ella tiene la mano esa de... Nos han acostumbrados a reinas que cogen koalas. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo voy mañana con una cosa para las cuatro esquinas de Sofía. Sí. Recogiendo basura. ¿Palazuelo o la reina de España? No, no. Sofía Emérita. Ah, Emérita. Sofía Campechano, digamos. Campechano. Entonces, está... Oye, por cierto, que bien se conserva. Es que... Está muy bien tocar. Es lo de Alberto Closas, ¿verdad? Está, exacto. Poquito a poquito. Cada año quitarse medio. Está cada día mejor. Mientras Campechano... La pintura de abejas, eso lo sacamos hace años en Locke. Y de avispas se hará también. Que te ponen avispas. Sí, sí, sí. Sí, pero que a veces eso te cae mal o que te da mal. Jalea real. Y haya dentro... Claro, y jaleo. Es que bastante jaleo real ha tenido ya lo pobre. Pero estaba muy bien. Pero recogiendo con una bolsa amarilla en Menorca... Ah, sí, es verdad. Que estuvo recogiendo basura. ...es otro sitio de los países catalanes que quieren imponer y han sembrado lazos amarillos. Y yo digo, ¿estará recogiendo basura orgánica o basura polícica? Claro, el lazo amarillo lo metes ahí y no sabes, pero... A mí me hacía gracia porque sacaba una cosa así como diciendo... Uy, basura. Sí. Y sin guantes. Me hacía gracia. Yo jamás recogería basura sin guantes. Lo de sin guantes me quedé helada. No, porque era una basura preparada. Esa basura no estaba basura. Era una basura preparada. Era una basura que no estaba sucia. Pero aún así, claro. Una basura, porque de ahí sí, pasada por... Y habían dicho, tienes que coger esta zona de basura y se la han preparado. No como el koala, porque aquí sí que tenemos reyes que cogen koalas y cogen basura. En cambio, en Australia no, porque la reina inglesa no coge basura. Esa es la cuestión de fondo. O sea, el momento Aramis, justamente expulsada después de su agresión a Miriam... Ella lo pidió, ¿eh? No, no, ya. Lo venía pidiendo para que digan que no. No son incongresantes sin antecedentes, ni sentencias en vigor, porque es que eso, aquellos, mira que les priva ir de los juzgados ahí con la notificación. Todos tienen movidas pendientes y aprovechan en gran hermano esos juzgados su momento de gloria para aparecer allí. Perdona, aprovechan los de los juzgados su momento para presumir. Pues yo le llevé a gran hermano la citación. Ah, fuiste tú. Pues sí, fui yo. Hay que decir... También a mí me pasaría lo mismo. Yo si fuera funcionaria, también, sabes que llevas una vida muy burocrática y aburrida, de repente tienes un expediente a Aramis Fuster, pues quieres ir allí por lo menos para no contarlo. Como los policías que van a Telecinco a Sálvame, que van 40. Ayer, realmente, no sé si son vídeos de Telecinco, pero Miriam es desquiciante, Federico. Publicaron unos momentos. Pero eso ya lo sabíamos. Sí, pero con Mónica Hoyos. Ahora está intentando hacerse amiga de Mónica Hoyos hasta un punto que yo creo que va a intentar tirarle los tejos a Mónica Hoyos. De aquí a tres días, te lo digo porque ayer ya le decía que... Cuando dice tres días, quiere decir tres horas. Tienes unos labios que son para... le decía. O sea, que ya empezaba... Uy, pero no, 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 pero eso va con sarcasmo. No, no, no. Como que te has metido de todo. Sí, lo haría, pero diciendo, pero qué feica eres. Yo creo que le han dado... Sí, sí, ahí hay un punto. Destacando tus puntos. Todos fueron un ejemplo a seguir porque estaban con la copa balón en la mano, es decir, había... Borrachos. Me encanta cuando deciden ponerles la copa de balón para que haya un poquito de... Sí, sí, claro. Venga, que cae la audiencia. Sí, efectivamente. Por cierto, creo que se pegaron un batacazo la otra noche monumental. La verdad es que tendría cierta lógica porque están haciendo cosas... Hombre, es que tanto va el cantor a la fuente. Pero es muy ordinario y hay que poner mucha atención para entenderles porque hay veces que hablan de una forma muy rara. Lo que pasa es que suben tanto la presión que eso no lo puedes mantener. Y mucha violencia. Y luego cuando caes, caes mucho también. Sí, hay mucha violencia, mucho insulto, mucha ordinariedad. Mueve la organización. Ya, pero es que este es el gran hermano VIP, ¿no? Sí, pero es gente muy poco educada. Gente muy poco educada. Gente muy poco educada. Bueno, y el sector... Se dedicó a perseguirla. Se dedicó Miriam a perseguir a Mónica. La dejó cosas como... Eres buena madre. No sé qué decirte como novia, etcétera. Pero intentó halagarla de alguna manera. Intentó acostarse con ella. Le dijo, yo hoy duermo con Mónica. Y la otra estaba alucinada. Yo creo que estaba... Le desmontó toda su estrategia. Sí, sí, que era el ataque permanente. No es porque le daban una hora de ducha o no sé qué. No, no, no. Esto es aparte de claro. Yo no entiendo que no se duchaban antes. Pero qué buena estrategia. Porque tú te esperas un ataque... Que el premio sea una ducha me parece una guarrada. En verdad, una guarrada. No, pero tú te esperas un ataque a la yugular y estás preparado para dar mazazos. Pero cuando empiezan a decirte, qué guapa, qué bien, qué elegante, cómo te mueves. Luis Herrero siempre dice, sonríe a tu enemigo hasta volverlo loco. Claro, porque te desmonta. ¿No lo haces en las discusiones de pareja, hombre? Eso es la técnica pasiva o agresiva de las mujeres. La relax técnica, hombre. No, no levantes la voz. Yo no estoy levantando la voz. Si quieres discutir con los vecinos, dímelo. Pero si yo estoy tranquila. No, qué suerte tiene tu marido. Ella es vasca. No, yo, si hay que gritarse, grita. No, 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 no. Pero eso no hace daño. Lo malo es cuando tú dices, pero vamos a ver. Dices, por favor, puedes hablar más. Pero eso como hombre te descoyunta. ¿Qué? Eso como hombre te descoyunta. Sale mucho más a cuenta. Bueno, yo no tengo úlcera, desde luego. Ahora bien, es injusto. Pero Federico, eso como hombre a ti te descoyunta, te desmarca, te... A mí, siempre que me tratan desigualmente, me cabrea. ¿Pero no lo ves que les descoyunta? ¿No lo haces por eso? Bueno, vamos a hacer una... No, no, pero sobre todo... Vamos a descoyuntar. Sobre todo ese momento de no levantes la voz, por favor. Además, es muy baja. Eso, eso, eso. Yo no te he gritado. Que no levantes... Pero no es necesario hablar a alto. Yo nunca podré decir eso. Yo que tengo una parte de casa, patio interior, digo... Cierra, que te van a oír los vecinos. ¿Eh? ¿Lo haces? ¿Tú lo haces? Espera que cierro. No hay violencia doméstica. Sonrisa, sonrisa. Bueno, vamos a hacer una pausa. Pues fíjate, precisamente... Eres mírida. Una buena noticia. Para mayores de 65 años, porque llega por fin, por fin, óptima, mayores. ¿Y por qué digo por fin? Porque le han dado la vuelta al concepto de hipoteca inversa. Estamos ante una nueva hipoteca inversa que funciona de forma diferente a lo que conocíamos hasta ahora por este concepto. Ellos van a conseguirnos hasta el 45% del valor de nuestra casa de dos maneras. O en un pago único, porque necesitamos nuestro dinero para algo. O en pagos mensuales que puedan, por ejemplo, ir completando nuestra pensión y que ayuden a cubrir nuestros gastos diarios. Lo más importante es que la casa sigue siendo nuestra o de nuestros herederos. Hay un número en el que pueden informarse. Es en 970-70-77. Lo repito, 970-70-77. Y en optimamayores.com. Bueno, y después volvemos inmediatamente con la BOA. ¡Oh, la BOA! La BOA. Bueno, yo me lo sé todo, ¿eh? La BOA constricto. Es BOA porque antes eran bodas estas regias. No, esta es una BOA. Qué pena que no la retransmitan. Es la de Alba, ¿no? Sí, claro. O la de Ortega Cano ya ha pasado. ¿La de Eugenia se retransmitió? Bueno, hay que decir que no hemos encontrado pistas sobre el culpable del caracolillo de Ortega Cano. No, no hemos encontrado. Pero si encontráramos pistas... Me encanta. Soy muy fan de la boda de Ortega Cano. ¡Qué felicidad! ¡Qué maravilla! Ese ramo en la tumba de Rocío Jurado, por favor. El ramo de Alantos. Son todos símbolos. Parece el niño de Juan Gabriel. El niño es igual. Pero el caracolillo, homenaje a Serrellita Castruz. ¿Cómo nos dijo Carlos que se llamaba el caracolillo? No, no lo digo. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio. ¿Por qué y por qué se llamaba el conde el titi? Que falleció, ¿eh, Federico? Ayer estábamos preguntándonos que había ocurrido con él. Sí, sí, pero yo recuerdo siempre la parte más cariñosa. Cuando en las boats de Valencia, donde él sentaba sus reales, cantaba... No me llames titi, llámame Vivita. ¿Vivita? Vivita. Me encanta. Bueno, vamos a hablar ahora de Los Alba. Fíjate, hace unos días estaba yo en Segovia, en el Palacio de Coca, que es una de sus muchas pertenencias, que lo quieren vender. MR House. No tienen que hacer otra cosa. Que se pongan en contacto ahora mismo con mrhouse.es o que llamen al 91 412 69 37. Repito, 91 412 69 37. ¿Por qué son garantía de éxito? Lo primero, porque nos dan al contado el precio, el valor de nuestra vivienda. Dice, bueno, es que yo creo que vale más. Ojo, mira el gobierno que tenemos, mira el futuro que parece, coge lo que te den y me talen. Y es que encima gestionan el patrimonio, las herencias, las rentas vitalicias, de forma que nos quitamos de esos líos tan engorrosos de discutir con el hermano. MR House. En Goya 62, aquí en Madrid, tienen su sede. Bueno, vamos a la boda. Bueno, yo tengo un máster en la boda, pero un máster no de los que hacen los políticos, sino uno de verdad. O sea, llevo dos semanas enfrascada en todo esto. A ver. Y bueno, a ver. Datos básicos. A ver, datos básicos. Dos protagonistas absolutos de esa boda, que son Matilde Solís. Olvídate de los novios, que ya sabemos lo guapos que son y a qué se dedican, cómo se conocieron. Matilde Solís, que reaparece, soltera, probablemente del brazo del padrino, que es un personaje bastante desconocido en el mundo del cuore, pero que deberíamos incorporarlo porque, bueno, es un hombre muy atractivo, con esa melena cana tipo Bárcenas o Baltasar Garzón, que es un arquitecto en Perú. Hombre, si el Baltasar Garzón tiene como una especie de lechuga blanca. A lo mejor hace 20 años todavía. Es más marlasca. Es más ese formato alto del garo y huesudo, que sí, que el padre de Sofía es así. Oye, ¿por qué no nos acercamos a nosotros los Salva? Y decimos que es como Siruela. Sí, es verdad. Pues mira, como Siruela. Es un poco Siruela. ¿Esto qué es Siruela? Ahí es más limpio. Muy limpio. Porque el garzón, tú ves que eso amarillea. Para mí el morbo están estos dos personajes, aunque es verdad que, claro, yo ya me he empollado todo esto y los demás... ¿Y cómo se llama ese hombre guapo? Se llama Fernando Palazuelo, es sobrino, padre de la novia, sobrino del pintor y escultor Pablo Palazuelo, hermano de la diseñadora del traje de novia Teresa Palazuelo. Hay que decir que los Palazuelos, las obras se pueden ver en el Museo de Cuenca. Es una excelente representación porque es de esa generación de Zobel y compañero. Y, bueno, también es Basaldúa, de segundo apellido, con lo cual también está emparentado con esa otra modista de trajes de novia. Caramba. La novia ha podido elegir y aparte que es guapísima y eso es así. Estilosa. Veo que en el guión Isa ha puesto que ella iba cargada con una caja blanca, pero el enigma es que Tiara va a llevar a esta chica. No, lleva Tiara. No hay Tiara. No, no, Tiara. Ayer lo ha explicado en Alerta Rosa, lo explicó Beatriz Cortázar. Se niega a llevar Tare en una boda con césped. Sí. Y esta es una, yo te lo planteo en una de las cuatro esquinas. Si hay césped, no hay Tiara. Ella quería casarse como era. Oye, te casas con el hijo del duque de Alba, que menos que en la Almudena, en los Jerónimos, en Dueñas, en la Catedral de Sevilla, que sería lo que te... Me dan un miedo los tocados. Bueno, pero si tú te casas con un Alba, hombre, te casas para ponerte a elegir alguna de las Tiaras de los Alba. Bueno, ya no hay tantas Tiaras, Federico, te tengo que decir. Bueno, con que haya una y si no se alquila y si no vas a Cornejo. Pero tienen una que esa es dentro de la Fundación, la de la Imperatriz. A ver, la famosa Tiara Rusa que llevó Matilde ya no existe, la vendió la Duquesa. Vaya Remondo, ¿no? Bueno, pero... Y luego existe la de Eugenia de Montijo, que es la que llevó la Duquesa, la que llevó Eugenia, que yo me imagino que le daría puro sobre el césped. De ahí yo lo entiendo perfectamente. Esa está en la Fundación. Pero se podía haber puesto la pulserita que se puso Genoveva. No, no, no. Ella quería que Tiara, si nos casamos, nos casamos. Pero sobre todo, ella lo que no quería es que estén cuatro en la Capilla de Liria y trescientos en el césped. Es que además es una horterada. ¿Qué pasa? Todos esos conventos pasan a ellos. ¿Qué pasa? Que según parece, lo que quieren es alquilar luego eso para eventos. Claro. Nos hemos casado en Liria. No, hombre, te has casado en el césped de Liria y en una capillita te has hecho la foto donde caben cinco. Sobre eso tengo yo el máster, sobre la capillita de Liria. Ahí tengo yo el máster. No cabe nadie mucho. No, no, no están dispuestos a alquilar nada ni para eventos así masivos que llega a la rober y quiere alquilar. Pero si Liria ya se alquila para eventos. Pero todos relacionados con la cultura y con la pintura. Rompieron con ese señor que lo llevó. ¿Cada una boda? Y todo... Oye, que Lisette, nuestra oyente Lisette que ha venido hoy a vernos desde California, ha intentado ir al Palacio de Liria. Y no se puede entrar. Dos años y medio le han dado cita. Para dentro de dos años y medio. ¿Por qué eran dos personas y media? Por eso me llamamos a Cayetano para que te cuele. Yo llamé para ver si la podían colar y me dijeron no, y menos ahora con todos los preparativos. Es que tú tienes una fama terrible. Claro, es que también llamar tú. Bueno, es que luego va y lo cuenta Carmen. Llamar tú. Me quieren. Llamar tú para pedir esos favores. Me quieren. El que te cuelan un palacio es Cayetano en el de San Sebastián. Pero como que siempre se ofrece, que es encantador Cayetano, hay que decir. Bueno, cuando tiene el día. Bueno, yo le debo una... Yo le debo una huesca que me invitó a tomar café, pero no he ido. Primero, porque yo no tomo café, ni como, ni ceno con nadie, porque es la única manera de sobrevivir y hacer este trabajo y tal. Claro, que no estaban selfies. Y luego, además, porque ahora ya yo estoy con la novia, sinceramente. O sea, oye, teniendo la Catedral de Sevilla, teniendo el palacio... Oye, la Almudena, que la tienen cerquísima de Liria. Pero bueno, que la Catedral de Sevilla, además, es una preciosidad. Pero se casó la hermana, se casó el padre. Píllate, pilla cerca de Liria. Hombre, cásate. Sí, pero mejor la Catedral de Sevilla. Pero se casó el padre. Como Dios manda, que todo el mundo vaya de punta en blanco. Pero se lleva tocado, qué horror. Se casó el padre y no les fue bien. Mimoki y tal, qué horror, va a deslucir todo. ¿Cómo va a llevar una tía en el césped? Pues mejor nada. ¿Tiene nada? No, eso es lo que va a llevar. Va a llevar velo. No. Dani, te cuento. A ver, Dani, por favor. Esta niña no puede llevar velo. El velo, o como sé, sale de los hombros. Ah, tipo capa. Es como una capilla. Ay, yo me casé con capa, pero... Es capa. ¿Ves? Qué fina. A ver, ¿por qué es ridículo lo del velo? El tocado. ¿Es de flores? No son de flores. ¿No son flores? Bueno, y luego me lo cuentas, ¿eh? No. No sabe más. No sé más. Si supiera más, lo contaría, porque aquí contamos todo. Estaba claro que esa chica iba a respetar todo protocolo, pero iba a dar la puntilla de alguna manera. Aunque la autora de su traje de novia, su tía, nunca se ha destacado por ser hipermoderna. No, ni falta que... Pero lo de... Es curioso, porque es una chica muy joven que todavía no cohabita con el duque. Me sorprende que no vaya velada. Es curioso. Bueno, lo que nos habían dicho es que podía ir. Bueno, esa noticia de ayer, porque la verdad es que van cambiando las noticias. Bueno, y mañana se levanta y dice que no se pone velo y no se lo pone. O dice que no se casa. O que no se casa o que se va en Vespa. O novia a la fuga. A los Jerónimos y dice, mira, cariño. Hay alguien que tal y dice el padre de la novia. Yo no me gusta mi consuegro. Ah, pues me voy. A ver, que no es la primera vez. Pero vaya que mañana se levanta, hace mal día, que va a hacer peor. Pero a mí es que además no acabo de entenderlo. ¿Por qué? Aquí ha habido dos elementos de conflicto. El lugar del casorio y dos invitados esenciales. Eres Liria. Son Curro, Romero y Carmen Tello. ¿Van a ir, no o no? No, no, no. No han sido invitados. No están invitados. Ha invitado hasta el perro de Juncal. Hasta Jousy, sí. Ha invitado a todo el mundo. Jousy va. A todos los amigos que ya no eran amigos de Cayetana, 20 años atrás. Cuando prácticamente vivía. Los que la han atendido siempre. Además, bellísimas personas. Que Curro le regaló su mejor, el que más le gusta, el mejor vestido de Torear. Y está expuesto. Que ganan dinero. Que yo digo, oye, si te tratan así, dónalo al museo del traje, al museo taurino, aquí en las ventas, que hay unos trajes históricos, pues el de Curro, Romero. Pero sentiría algo el duque de Alba actual contra estos y es irremediable. ¿No ha podido vencerlo? ¿Sabes lo que va a pensar todo el mundo? Que lo que sentía es que a ellos los quería. A lo mejor. La madre. Y entonces, claro. Pero por eso mismo, discreción. Pues qué poco homenaje a Cayetana. Hombre, si te va a ir Josie, va a ir el duque viudo, que ha hasta ingresado esta semana en Masumé, echándose cremas. Generándose la vida. Un poco ingresado. Un poco más se dice sumergido. Sí, sumergido, tal cual. Luego, pues irán todos los Vallejonájera, porque esta chica también tiene buenos parientes. A Carmen Lomano. Y el padre Ángel. Un momento. Vamos a hacer una pausa. Enrique Solís. Vamos a hacer una pausa y hacemos una lista. Que ya han pronunciado quién le viste. O sea, el padre influencer. Es que son príos. Vamos a ver, vamos a ver. Qué vergüenza. Lo de la pausa va a ir a prueba quieto. De futuro Alba. Y anuncias lo que te vas a ir a poner como una muerte bajo control. Amenazo con severas sanciones económicas. Que os hago daño y os hago dolor articular y tenéis que ir a Cresgenomic. Luego, que os lo sé. Células madre. 91 445 0004. Lo has apuntado Carande. 91 445 0004. Cresgenomic.com. Para ese dolor de codo, de tobillo. Me duele todo. Pues si te duele todo, clínica Cres. La tibia y el perone, pues Cresgenomic.com. Bueno, a la vuelta me vais a dar cada uno cuatro personajes de la boda. ¿Qué van ahí? De los que esperáis. O que no. Una apuesta en escena importante. Hombre. Solo cuatro cada uno. Esta es la boda del hola del año. Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ir al crucero fantástico del Corte Inglés. Mira, para los novios, los Alba Palazuelo, que se pongan en manos de Viajes del Corte Inglés. Que compren el crucero. Que sí, que por lo menos están acompañados, que siempre se les ven a ellos solos. Que vayan con gente, con tres mil personas. Tienen en la misma cera de Liria, subiendo un poquito hacia Arguelles. Tienen una oficina de viajes del Corte Inglés, en la sede del Corte Inglés de Arguelles, allí, en Alberto Aguilera. Y yo les recomiendo, por ejemplo, que pregunten por cruceros por el Mediterráneo, que vean las islas griegas, que disfruten de esos descuentos que van hasta el 70%, y tarjeta con regalo para gastar allí. Y nosotros los Alba no tenemos lo que tuvimos, ¿eh? Además, mira, tiene mucho patrimonio, pero poco cas, que lo sepáis. Por eso venían. Les han regalado un Renoir para su bajo en la calle... Yo creo que el Renoir lo dejen ahí, ¿no? Con de Duque, sí. Van a vivir en un bajo con de Duque, que les ha regalado. Bueno, el bajo, verás como es bastante. Ya, pero menudo bajo. Ya te gustaría vivir en ese bajo. Estar lo que llamaban antes en Madrid un principal, que resulta que el principal era un primero altísimo. Hombre, ese bajo tiene hasta piscina, seguro. Bueno, vamos a ver. Decidme cuatro personajes, cuatro sobre todo mujeres, de los que esperáis novedades o, en fin. Claro, es que yo no estoy segura de que vayan a ir. A ver, Eugenia. Eugenia. Tana. Tana. Alicia Koplovic. No va a ir. ¿Tú crees? No va a ir, no, no, no. Es muy amiga el Duque. Y Amina. Hombre, fue novia. Amina. Amina es un bellezón impresionante. Ahora, será mejor. Que te van a aparecer. Tiene 16 años. Cuatro. A ver, yo cuatro que no sé si van a ir. Pero si van. Tú dí. A ver. Eugenia Fernández de Castro, la primera mujer de Ciruela. A ver, seguro. Luego, Inca Martín. La segunda. Si va. Si va. Yo te digo si va. Si va. Si va. Inca trabajó con la tele. ¿Qué razón irá? Si va. Que yo esto no lo sé. Y luego, quiero ver también Alfonso Díaz estirado. Después del ingreso en la clínica. Bueno, es igual. Decía invitados. También invitados. Mujeres también vale. Vale, acepto. Y luego, a mí hay uno que me produce mucha ternura. No sé si habrá adelgazado con los nervios, porque vive ahí en Liria, que es Fernando de Alba también. Fernando, me parece que es el que no. Y luego, el duque de Alba llevará. No, Fernando sí va. Hay otro que no. Yo planteo si el duque de Alba... Jacobo. No, Jacobo sí va. Es Alfonso. Alfonso. Que yo no sé si el duque de Alba llevará estas cosas que también se pone Pedro J. ¿Cómo se llama esto? Tirantes. En los pantalones. O con el smoking no se pone tirantes. Perdona. ¿Alguien de la casa real? ¿Cómo que no? Y luego, ¿de la casa real puede ir la infantilena? No se lleva a pilar. ¿Alguien de la casa real va a la infantilena? No se lleva a pilar. ¿Qué es de smoking? Es que no van a ir de smoking. Bueno, de lo que vayan. Yo te digo también otra cosa. Y con el chaqué sí se llevan tirantes. Que luego esta boda... Y además grises. Esta boda es un poquito... Es una hortera de llevarlos de color. Yo lo sé porque alquilé para las bodas de los príncipes de Asturias. En Gerardo, que es el que sabe de esto. Y dice, por supuesto, los tirantes grises. De color blanco. Grises. Un gris perla matizado. Mate. Federico, nos estábamos preguntando si iba a ir alguien de la casa real. La infantilena. Ya no digo la infantilena. ¿Froilán? Y Froilán y Victoria Federica. ¿Pandilla? Bueno, a ver, vea. Son bastante más jóvenes. Estetana. Son más jóvenes. Yo creo que... Bueno, ya sabéis que Lola de la semana que viene, que va a estar plago de estas fotos... El martes sale. El martes. La edición especial adelantada. Yo creo que... Sobre todo porque de él va a salir luego un montón de modelitos. De los que luego copiaremos para ir a bodas de invitadas. Entonces yo destaco a las hermanas Domecq que van a ir. Ya sabéis que una Domecq está casada con un nieto de Lidia. Entonces irá a ella con sus hermanas, que siempre van ideales. Brianda también va siempre ideal. Yo os hablo desde el punto de vista estético. Porque creo que los demás personajes... Y la madre de la novia, Mati, que va a ir de Caprile y yo creo que va a ir menos discreta. Una vez que ya nos ha contado lo de los abusos sexuales. Se ha separado del último marido que tuvo terrible. Yo creo que se ha despojado de ese apocadismo que tenía. Tienes mucha fe a Mati Solís. Yo creo que va a estar en el segundo plano. No sé por qué todo el mundo habla maravillas de esa mujer. Yo creo que va a estar en el segundo plano. Pobrecilla. Yo creo que va a ser una vida de novela. Y luego también quiero decir... Pero ya del brazo de Huescar, porque los dos van a ir solos. Dudo mucho que vaya a Koplovich. Koplovich es una amiga medio amante o lo que sea de Huescar. Pero Huescar no... No creo que se quiera volver a emparejar o casar. A lo mejor va Palomita Segreyes, que tú intento... Vamos, a ver. Eso es como decir que en invierno hace frío. Palomita Segreyes va porque es amiga del Duque de Alba. Y si no lo sería. A ver, y luego otra cosa. Se está poniendo muy de moda... Esa es una magnífica Duquesa de Alba, Palomita, hija. Digo estéticamente. Sí, nosotros quisimos, apoyamos mucho eso. Lo dices por el cardao. Sí, lo digo por eso, para hacerle un cuadro. Mira, vamos a ver. O sea, yo he estado en el despacho del Duque de Alba cuando era Jesús Aguirre. Y a mí me ha hecho Celia Gámez, la Celia Gámez, cuando cantaba Estudiantil a Portuguesa. Debajo del gran cuadro de Tiziano, el gran Duque de Alba. A nuestra familia no la han invitado y merecía ir. Pero es que nuestra familia hizo la mejor biografía que hay del Duque de Alba importante. Del padre de Cayetana. Pero si te fijas, y de ahí que no inviten a Curro y a Carmen, es que ahí se está borrando a Cayetana. Cuando Cayetana es la que le ha dado lustre y lujo y popularidad. Pero es una generación nueva y hay que pasar página. ¿Qué generación? ¿Qué generación? Vamos a ver. Cayetana ha dado para siete generaciones. O es cara, a lo mejor, da para media. Bueno, ¿y qué? Pues a él le da igual, él tiene su patrimonio. Pero vamos a ver, no es un alba. Va a tomar sus copitas a Mazarino, está ahí con sus cosas. Mira, mira, a tu huerto no me lleves la contrariación. A ver, y otra cosa, que esta boda es una boda como venida a menos. Yo no entiendo esta costumbre ahora de hacerlo todo, como en ermitas muy pequeñas, que no entre nadie. Si parece la boda de mamma mía. Y luego que vaya la gente a comer. Ya, pero esto es como feo. De mamma mía, con césped y encima Sánchez Dal, falta el cerdito del Padre Ángel. Pero que una boda... Que una boda como que quieren ahorrar, ¿no? No, parece que quieren monetizar luego la cosa. ¿Qué te apuestas a qué...? Ya sabes que el catering, bueno, lo organiza una empresa de wedding planners que se llama Atípica. Sí, porque es también de la pandilla. Son de Floreale y de Aquilea. ¿Todo es patrocinado? No, porque todos son de la pandilla de ellos. Estos son chicas jóvenes. El catering es de Cibulet. Es todo como muy pijo y muy tal, pero no de tronío, es decir, no es de... Es todo un poco postureo. Cibulet es el de la casa de Carlos. Es como decía Umbral, bien. Es cool. O sea, no es bien ni muy bien, es bien. ¿Qué es lo que os digo? Que es como el bautizo del niño de María Zurita, que no deja de ser familia del rey. La verdad, es un paralelismo duerto, no quiero llevarte la contraria, que me sorprende. Que todos se encierran en una pequeña capilla los imprescindibles y luego, dos horas después o tres, viene el aluvión de invitados para comer. Que eso es como pobre, porque una boda es la cosa religiosa o civil, quizás es a lo que vas. Yo estoy con la novia. Está cambiando esto mucho y están degenerando estos animales. A ver, en el corte inglés, pues las mejores y las más útiles. Perdona, lo único, claro, porque además sabes que ese florero ya lo han cogido. Bueno, y luego pides un cheque regalo y te lo gastas en lo que tú quieres y dejas las porcelanas. Tal es como estamos nosotros, lo salva cualquier cosa. Pero anda que no tienen porcelanas allí. Vamos a ver. Esteban es la feria del bebé. Uh, vendrán, vendrán. Mira, ahí uno se despide Bea. Lo sé, lo sé. Tienes todo. Ahí tienes que mandar a Esteban a hacer cursos, que lo veo muy huidizo. Esteban es el marido, el padre de la criatura que lleva dentro Beatriz. Pero vamos a ver, es que esa especificación... La que cree que se crían solos, ¿qué se va a llamar? No lo podemos decir. Este gancito. Juan. Juan. No, pero los niños Palazuelo y de Alba también pueden ir allí. Como mi padre. Pero estos ya van a París, porque os lo cuento. La feria del bebé. Hasta el 21 de octubre hay un 15% de descuento en carrocería, en textil de hogar para bebé, poricultura. Se puede financiar el 100% hasta 10 meses. Ah, muy bien. ¿Eso está muy bien. ¿Ese es el coche tanque del bebé? Sí, es que he tenido la suerte de heredar mucho, porque soy de la pequeña de mis primos y de mis hermanos por un lado y del otro, entonces he heredado mucho, pero aún así siempre hay algo que comprar. Bueno, bueno, ¿tienes la mesa de cambiar? El cambiador, sí. Eso ya no se lleva. Además, eso ya no se lleva. Es que ahora ya los niños no hacen caca. No, no, no. Los niños se lo vienen. Duerto cada día nos trae una novedad sorprendente. ¿Vienen con autolimpieza? Para mamás y las futuras. Lo más importante es la mesa del cambiador, para no dejarte los riñones. Lo más importante. Y para el padre esencial. Y una silla de coche segura y buena, con sistema de seguridad. Sí, sí, sí. Pero también han programado, por si acaso, si ya tienes el carrito, hay charlas con especialistas para informarse sobre lo último en seguridad, alimentación, cuidados especiales, lactancia, ecografía... Me han dejado un carro, pero no sé cómo funciona eso. Igual voy allí. Bueno, pues oye, no, no, no es fácil. Qué agotado. No, no. Y además, lo de la charla de comida es tal. Porque por experiencia te digo que el padre, casi de lo único que puede hablar es de los potitos. Primero, porque tienes que ir a comprarlos a las 12 de la noche. ¿Y el padre también puede cambiar? Luego, porque siempre falta la leche maternizada, dos, en el momento más inoportuno, y entonces mejor que sepa de lo que hablas. Imagínate que vuelves a las 2 y media de la mañana y no es esa leche. Pero si tú estás a punto de ser abuela también. Ya, sí, pero vamos a ver. ¡Ay, por cierto! Un momento. Hoy es el cumpleaños de mi hija, por cierto. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hace 5 horas que parí. Hace unos 10, 8 años. De hace unos cuantos años. Que nos vamos al cine. Pues felicidades, Nerea. Claro. Con Tom Hardy, Federico, haciendo de Venom. Pero, desde luego, hay un vicio en esta empresa. Es que se me olvida eso de París. Tremenda. Yo intento... ¿En lo de París? No os he contado nada de Locke. ¡Venga! Rápidamente. Bueno, pues... Este último día tienes que ser... La boda. No, de la boda, pues mira, lo hemos estado dando en web toda esta semana porque, claro, mañana cuando los lectores se levanten o empiecen más o menos a ojerar la prensa y ya ha empezado la boda. Pero bueno, seguimos un poco con el tema de Garzón y Lola. ¡Ay, qué interesante! Seguimos un poco. Y aquellas fotos... De las que hablo yo en mi blog... Ah, pues... Las publicó Vanitatis. No, no, no. Es que no son esas. Es que son otras de otras. No, no, no. De las que hablo yo en mi blog... Que me aproveché ya que ha pasado el tiempo y lo conté, pero porque me pareció justo. Hace cinco años llegaron a la redacción unas fotografías mucho más cariñosas, en actitud mucho más cariñosa de la que aparecen con las bolsas de la compra, aunque ya os he contado yo que quedar con alguien sobrio a la luz del día es que hay amor del bueno. Y más si haces la compra juntos. Y llevarte las bolsas de la compra. Ya es una intimidad que déjate tú de un revolcón. Bueno, vas a comprar con el Edredoni. Vamos. Exacto. Es que es... Y llegaron y entonces, bueno, llegaron las fotos de Garzón con una señora y tal. Y ahí está. Y entonces yo no sabía quién era. Y entonces fui a Nacional a preguntar. Y fue Pedro J. quien me sacó de dudas. Pero si ves, esta es Lola Delgado, la Fiscala. Pero no salieron publicadas, se decidió no sacarlo y... Básicamente porque él estaba casado con la misma señora desde hace 50 años. No, pero no. Básicamente porque es por ti mañana, por mí. Ah, bueno. Es que este tío ha estado filtrando cosas a los periódicos desde tiempo inmemorial. No sé por qué razón fue. Tengo que decir que estaba escrito, pero al final se decidió. Y tenéis entonces novedades sobre esa pareja, ¿no? O no pareja. Sí. Sí, más o menos. Cosas, cosas que os voy a decir. Un tema más. Un tema más que os voy a contar. Bueno, y entrevisto a Nati Abascal, porque sabéis que la semana que viene hay una exposición... Nos lo van a contar aquí en Telva el martes. Sí, sí, Irene, bueno, súper exposición. Pero bueno, espero que se moje, ya os lo diré, porque todavía no he recibido sus respuestas. Está un poco... No he podido entrevistarla en persona, así he tenido que ser por e-mail, pero es la condición que ha puesto. Está muy diva, Nati, hay que decir. Y eso, claro, yo... No, y ahora os digo, yo ahora te digo, prepárate cuando te mande las respuestas, porque a la hora te llamará desde la peluquería, te montará un pollo horroroso y cambiará las respuestas que ella misma acaba de dar. Estás induciendo a prejuicios de estilo. Bueno, es que yo, de verdad, me hizo sufrir una entrevista, que menos mal que tenía a Carmen Rigal y a José Beltrán que me diaron. Bueno, y las esquinas... Lo que me hace sufrir a mí. Es que hoy es viernes, y las esquinas, ¿qué? Te contamos, Sofía, voy también con una foto, ébano y marfil, o sea, ébano y marfil. Ébano y marfil, aéborí, es una foto asombrosa en que está el presidente de la República Francesa, blanquito, enterrado, literalmente, asomando una cabeza como, no sé, como en un tranvía llamado Deseo, la rubia así un poco espelunchada, con un negrazo de dos metros inmenso, desnudo, de cintura para arriba solo se ve, pero de espaldas, que es una especie de, como en aquella película Mandingo, que se cepillaba luego la dueña de la plantación. ¿Entraron también? No, se fue, es el Saint Martin. La foto es tremenda, 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 y he hecho un enorme esfuerzo, por respeto a Francia, para no comentarla en todo lo que me apetece, porque es, es, o sea, yo solo acabo con esta pregunta, ¿qué pensará Brigitte? Bueno, pues mañana nos lo preguntaremos.